Ese es mi amigo el Puma, dueño del corazón, de todas las mujeres que sueñan con su amor. Ese es mi amigo el Puma, dueño del corazón, de todas las mujeres que sueñan con su amor. ¿Cómo le va? ¿Qué dicen? Muy buenas noches, bienvenidos a Martingala Parlamentaria. Una semana política en vacaciones con un amplio temario que se viene para agosto en el Congreso Nacional y uno de los temas es movilidad jubilatoria. Nuestros jubilados y jubiladas están muy preocupados con este punto y en las últimas horas también se habló de que los pliegos para la Corte Suprema de Justicia de la Nación de los doctores Ariel Lijo, actual juez federal, y del doctor Manuel García Mancilla ya tienen fecha para comenzar su tratamiento legislativo en la Comisión de Acuerdos del Senado Nacional. A esto también le tenemos que contar las distintas medidas que quiere plantear el gobierno de mi ley en materia de seguridad. Por supuesto que el interrogante que siempre se abre es, ¿tendrá número? Porque para la movilidad jubilatoria en el Senado va a ser un golpe bajo para el gobierno porque tiene media sanción de la Cámara de Diputados. 7 de agosto hay fecha en el Senado y en diputados para sesionar. Vamos a ver qué es lo que ocurre en estas últimas semanas de este mes de invierno. Los argentinos están contentos porque la selección ganó, pero lamentablemente las calles están muy tristes en el país. Ha bajado mucho, la gente tiene los bolsillos vacíos, usted que está del otro lado. Las cosas no alcanzan porque uno va al supermercado, el jubilado, jubilada, usted que es trabajador, trabajadora, y no le alcanza. Los sueldos no alcanzan y este gobierno nos está borrando la sonrisa. Y hoy tenemos en Martingala justamente al querido amigo doctor Eugenio Semino, que es defensor de la tercera edad de la ciudad de Buenos Aires, presidente de la Sociedad Iberoamericana de Gerontología y Geriatría, un hombre del barrio de Mataderos que fue del partido intransigente militante, concejal de 1993 al año 94, que se recibió de abogado en 1971 y criminología en 1974. Pero es de Mataderos, es como usted y yo, esos amigos que siempre están cerca de la gente, de los jubilados, de las jubiladas. Doctor Semino, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buenas noches. Qué gusto estar, qué placer y bueno, Mataderos es la referencia que tiene uno, como la tenemos de cada barrio, y me parece que es algo que se ha ido perdiendo con el tiempo y que lo siente mucho sobre todo los actores políticos, porque desaparecen de los barrios. Desaparecen de los barrios y hoy, antes de ingresar al estudio, contabas una linda historia de tu paso, nosotros somos del barrio La Boca, sobre Benito Quinquela Martín, en tu paso por el Hospital Argerich. Así es, del año 67 al 76, que tuve que salir de vacaciones precipitadas, pero hermoso, Benito Quinquela Martín tiene una historia de vida que yo no sé por qué no se difunde en las escuelas y demás, porque es una historia de vida increíble, pero aparte con una vena social poco conocida. Cuando él ya era conocido en el mundo, venía al hospital y le dejaba un dinerito a cada uno de los enfermos que no tenían familia, que no tenían recursos, anónimamente, silenciosamente. Pero él tiene, digo, en esa historia, y por eso lo relaciono con la política, él empieza a trabajar siendo niño, después de hombrear bolsas en la carbonería, de la familia que lo había adoptado, y empieza a hacer la campaña cuando tenía apenas 14 años, en los conventillos de La Boca, la campaña de Alfredo Palacios. Y contaba Benito Quinquela que el primer pincel que había agarrado era para pegar carteles. Bueno, esa historia que después se dio cuenta que no era para la política y se fue a trabajar de estibador en el puerto directamente. Y bueno, una obra relacionada con lo social y con lo disruptivo. Es decir, cuando estaban en vigencia la orden de tal o cual de los reyes, inventó la orden del tornillo. Y que era para artistas que se le daba a quien ingresaba a la orden un tornillo, porque se supone que el artista está demasiado loco, que le falta un tornillo. Y esa era la simbología. Bueno, tantas anécdotas, pero vale traerlas porque creo que tenemos que dar una gran pelea para recuperar nuestra identidad. Los famosos valores. Sí, sí. Y para crear puentes donde hoy hay abismo. Claro. Es decir, creo que no solo... Una vez se dice, bueno, trata de asimilar la actual crisis a las crisis económicas, políticas y demás. Y creo que estamos en una crisis muy complicada porque es de fractura cultural. Entonces, hay que recuperar esos valores. Y bueno, cuando yo trabajo con mis coetáneos, los viejos, en realidad uno trabaja con la historia. Y yo creo que esto es lo que no tienen en cuenta hoy los actores políticos. Es decir, cuando hablan de la jubilación, vos decías, bueno, están tratando, a ver... Y no alcanza. En realidad el sistema está terminado. Es decir, a ver, la jubilación es un salario diferido. Es algo que el trabajador acumula durante su vida. Está muy bueno que expliques eso porque muy pocos especialistas hablan de eso. Claro. Y vos fijate que durante la vida laborativa nosotros vamos acumulando el salario para cuando no tengamos fuerza para seguir trabajando. Ese es el principio de solidaridad y del pacto intergeneracional. Bueno, esto es lo que hoy se ha fracturado. Hoy, te digo, técnicamente estamos en algo que seguimos llamando seguridad social, pero estamos en algo que es más un programa de subsidios por la edad. Claro. Es decir, llegás a cierta edad, a los 65 años, y el ministro de Economía de turno, al presidente de turno, le dan algo. Que no tiene que ver con esa historia laboral, con ese salario diferido, y tampoco tiene que ver con tu historia social. Conformaste familias, criaste hijos, produjiste a través de los años lo que hoy es nuestra sociedad, y tampoco mucho menos con la cobertura de la canasta de necesidades básicas. Claro. Cuando hablamos de la canasta básica de los jubilados, a ella es un problema, porque realmente no le alcanza. No alcanza, pero para subsistir mínimamente. Claro, ni para los remedios. Mira, hubo un documento de la iglesia hace un mes atrás, un mes y medio, que sintetiza esto, cuando la iglesia habla, por algo lo hace, sintetiza esto que estamos hablando en, el jubilado tiene que optar entre comer o comprar el medicamento. Entonces, Ramón Carrillo decía, el primer medicamento es el alimento y el hábitat. Son las cosas que hoy el jubilado no puede tener. Claro, porque si vos te pones a pensar, los alquileres, los montos que hay, y sobre todo la canasta, cuando recién decíamos, ir a un supermercado. Así es. ¿Cómo hace? Pero vos fijate, hablábamos 6 meses discutiendo en el Senado. Sí, sí, la ley base del gobierno. Claro, y en paralelo la fórmula de reajuste jubilatorio. 6 meses, parece la fórmula de Coca-Cola que está en este. Claro. Porque, en realidad, y termina teniendo media sanción en diputados, algo que en realidad es un remedio de incorporar 8 puntos más. 8 puntos en los 5 millones de haberes mínimos son 15.000 pesos. Claro, son 500 pesos por día. Estamos hablando de esos 5 millones de jubilados que cobran el haber mínimo, que se les sigue licuando el haber, y si te parece, ahora explicamos por qué. Sí, por supuesto. Porque se hacen cosas pornográficas a la luz del día. Esos jubilados están percibiendo de bolsillo 280.000 pesos. Una miseria. No, apliquemos el sentido común, ¿no? Porque a veces uno dice los números, las estadísticas. No pueden, los que tienen inclusive un inmueble, una propiedad, no pueden pagar las expensas. No, imposible. O el gas, o comer. Entonces, frente a esta realidad, lo que debiera estar pensando el sistema político como tal, es cómo recomponer ese haber. Porque vos, bueno, y sos muy avesado, y estás en la cotidianeidad del Congreso, vos viste que se festejan los superávit fiscales. Sí, sí, sí. No, voy a decir... No, no contento con eso. Claro. Ahora, ese superávit fiscal, aviso, que es la calidad de vida y la vida de los jubilados. Es decir, quienes ponen involuntariamente, compulsivamente, ese recurso, son los jubilados. Es lo que se le paga de menos a los jubilados. Que ponen el 35%, porque se habla de la obra pública, suspendida, que son cosas graves, pero la obra pública es 15 puntos. 35 puntos es la seguridad social. La deuda pública creció en este semestre 71.000 millones de dólares. Así es. Un número. Pero vuelvo al tema de los jubilados. El gobierno quiere hacer una reforma jubilatoria. Quiere aumentar la edad. Sí, mira, en Europa esto se discutió. Francia. Claro, pero el tema de la edad, ya lo que se dice en los países que han superado crisis y demás, es que cuando no se sabe de qué hablar, se habla de la edad. Claro. La edad es una de las variables. Argentina es el país que menos envejeció en los últimos 30 años en Latinoamérica. Sí, sí, sí. Por determinadas cuestiones técnicas. Y no hablemos del tema natalidad, que es otro tema también. Pero por eso. Es decir, tenemos una tasa de fertilidad y natalidad que es muy planificada. Tenemos una pirámide que es del tipo de lo que se llama pirámide de una funeraria. Es decir, una base relativamente chica, por eso, por la planificación familiar, panzona en las edades medias y nuevamente chata en lo que es el vértice. Son pirámides que, si no se las atiende, no hay forma de sostener la seguridad social. Ahora, ¿qué han descubierto desde el sentido común los países que equilibraron esto? Porque crisis, insisto, hubo en todos lados y la sigue habiendo. Es decir, esa persona que a los 60, 65 años la biología le ofrece 20, 25 años más de vida plena con calidad, que no es que se muere como pasaba hace un siglo, a los 4 o 5 años de haber llegado a esa edad. Tiene 20, 25 años. Puede ser un fenomenal reproductor de riqueza. Si no lo sometemos a la miseria, que es lo que pasa acá. Sí, sí. Que es cotidiano. Exactamente. No hay más caro para cualquier Estado que mantener la pobreza. El ajuste es duro para nuestros jubilados y jubiladas. ¿Y cómo estás viendo el sistema de salud, que también está en terapia intensiva? Claro, yo te decía, y ahí vamos al sistema de salud, lo que te decía es que se sigue ajustando el haber del jubilado. Vos fijate lo que ha pasado en el primer semestre de este año. La inflación estuvo alrededor del 80%, 79% y monedas. Y el reajuste de los haberes mínimos estuvo 7 puntos abajo, con el bono y todo. Que no sirve para nada. Exactamente. No cubrís el gasto. Nada. Nada. Pero se sigue degradando. Mientras siguen discutiendo, se sigue degradando. Pensiones no contributivas para personas con discapacidad. Ese es un tema grave. Bueno, están a su vez, perdieron más, 13 puntos. Y también las puan. Entonces, ¿quiénes acrecieron? 16 puntos. Las jubilaciones más altas. ¿Pero sabés cuántas son las más altas? ¿Las llamadas de privilegio? No, no, son las que cobran más o menos acorde a lo que era su historia. Son las de 600.000 pesos, 700.000 pesos, son para estar en línea. Que en la pirámide no son muchas. 500.000. Claro. Sobre 7 millones y medio. Sí, sí. Además, siguen perdiendo. Sí, sí. Entonces, ahora, cuando hablamos de esto, hablamos también de salud. Decíamos antes, Ramón Carrillo, que fue quien instauró el modelo de atención sociosanitaria, que es un modelo que se venía desarrollando desde el año 20, en 1920 refiero, en Inglaterra. Y Ramón Carrillo desarrolla ese modelo y rompe toda la estructura de pensamiento que había sobre lo que era la atención a la enfermedad. Es decir, cuando él termina con el paludismo, había 3 millones de paludicos en Argentina, no lo hace con una vacuna, lo hace secando los pantanos del noroeste. Claro. Entonces, si no se comprende esto, esto que decíamos antes, el primer medicamento es el alimento. Sí, sí. El primer medicamento es el hábitat. Y bueno, todo eso que fueron conquistas que se dieron atrás. Y que era natural que un trabajador tuviera su lugar para vivir. Es más, creo que todos nosotros, la gente de mi edad y demás, vio cómo fue creciendo su casa a partir de los viejos trabajando el sábado, el domingo, haciendo una pieza más, quienes hemos nacido en casas colectivas, donde vivía una familia en cada habitación. Las famosas casas que hoy estábamos hablando. Las casas chorizos. Que yo te contaba que viví en un parque de los patricios, las famosas casas chorizos que se decían antes. Claro. Y bueno, y eso desaparecía del jardín y se armaba una pieza más. Claro. Se sacaba el limonero y todo esto se hacía con esfuerzo, pero se podía hacer simplemente trabajando. Claro. Yo me acuerdo cuando Raúl Floreal Matera, que lo conocí cuando fue secretario de Ciencia y Tecnología en el Congreso, él hablaba de la atención primaria de la salud. Exactamente. Que había que dárselo a la tercera edad principalmente. Claro, claro. Cuando hablamos de atención primaria, esta vale la aclaración. y era muy interesante, porque Ferrara, que fue otro de los grandes sanitaristas, decía no confundir atención primaria con lo que hoy se habla, que es atención primitiva. Claro. Porque hoy supuestamente llaman atención primaria que tenés un médico de cabecera, que algún día... Sí, sí, sí. En realidad la atención primaria es integral. Sí. Es ver cómo vivís, ver dónde vivís, ver si podés comprar el medicamento, ver cómo evolucionás. En el mundo se trabaja así, ¿eh? Sí, sí. Y vos sabés que son los sistemas más baratos. Porque vos lo que haces es trabajar sobre la salud para evitar la enfermedad. Claro. Hoy tenemos acá un sistema de enfermedad que es un gran negocio para la industria del medicamento. Sí, sí, para la industria farmacéutica. Exactamente. Exactamente. ¿Qué es? El gobierno hablaba de cartelizar actividades, hablaba de las prepagas y demás. Bueno, el gran monopolio del sistema de enfermedad es la industria del medicamento, que es más, vos fijate lo particular, que esa industria, que es un nombre de fantasía, porque eran tres cámaras, son tres cámaras, se sintetizan a partir del año 97 a través del contrato con PAMI. Claro. PAMI, por el sector social, es el que más tasa de uso tiene, el que más requerimiento tiene. Entonces, disputaban las cámaras por poner sus productos en la licitación y demás. Un día dijeron, nos ponemos todos de acuerdo. Claro, la famosa ley de patentes medicinales que el Congreso en ese momento, la Comisión de Industria pasaron todas las cámaras, pasaron muchos presidentes, Humberto Jesús Rollero, Claudio Augusto Sebastiani, y trataron de ponerse de acuerdo y no se ponían de acuerdo. Porque era un negocio... Fabuloso. Fabuloso. Desde el año 63. Claro, exactamente. Quien lo había visto, perdón, y quien pretendió hacer otra cosa fue Arturo Doña Tibia. Claro. Vos fijate, estamos hablando, recién hablábamos de un peronista, Ramón Carrillo, y a los pocos años Arturo Doña Tibia, un radical. Qué bárbaro. Pero que tenían un modelo de país y de atención a la salud, Oña Tibia desarrolla lo que es el hospital comunitario, y plantea el tema de, che, fabriquemos las monodrogas. Claro. Que es lo que hoy se llaman principios activos, que vienen, el 100% vienen de afuera. Claro. Yo me acuerdo que hablaba de todo esto también el querido Juan Manuel Tito Moure y Aldo Neri. Radicales ambos. Sí, sí, Moure y de Avellaneda. De Avellaneda, exactamente. Siempre hablaban de estas cuestiones y siempre ponían los ejemplos. Sí, sí. Y justamente también, como decís vos, de que esos médicos ya no están, ya no hay... No, yo creo que... Naves insignias para... Sí, yo creo que hay que... No, yo creo que el problema es que se fue perdiendo el concepto de salud como bien social. Claro. Y hoy yo trabajo en el sistema. Trabajo atendiendo fundamentalmente gente de mi edad o mayor, donde su drama fundamental, más allá de la vivienda, la comida y demás, es la atención de la salud. Claro. Que debe ser lo que desde la defensoría más piden, ¿no es cierto? Es nueve a uno respecto al resto de las consultas que recibimos, 300, 400 diarias. Y lo que estamos viendo es que inclusive se da la particularidad que, como no hay seguimiento de las patologías, el sistema descubre siempre a la persona en la etapa aguda de la enfermedad. Claro. No existe la prevención. Claro, lo que hablábamos antes. Claro, entonces dicen, no, hay prevención porque está la vacuna para la gripe o para la COVID, qué sé yo. Pero eso no es prevención. Yo hoy cuando escuchaba en esta semana lo que dijo Diego Kravitz, hombre que pasó, yo siempre cuento esto, que Kravitz fue, en las empresas recuperadas, fue abogado de Francisco Virgilio Albarba Gutiérrez, que colaboró en el Hotel Bauen y ahora vos lo ves que está en el PRO, y no lo podés creer. Y con lo que dijo hoy, que realmente es increíble, darle de comer a quien vive en la calle es acomodarlo a la pobreza. Pero, ¿dónde está Kravitz? ¿Dónde tenés la cabeza? ¿Cómo puede decir semejante a Berraín? Mirá que viene diciendo, ¿eh? Sí, sí, mirá, yo creo que... Porque también hay muchos jubilados que están en la calle. Absolutamente, o que viven en pensiones de mala muerte. Exactamente, de mala muerte. Húmedas. Que una habitación con baño compartido en Santelmo, en Montserrat, lo mismo pasa en Córdoba, en Rosario. En muchos lugares, Concordia. 160.000 pesos que cobran de bolsillo, decíamos, 285.000 pesos. ¿Con qué comen? Por eso. Entonces, ¿cómo puede un funcionario...? Pero que yo creo que el problema es... Ya se tendría que ir. Hemos naturalizado todo. Claro. Por lo cual, vemos que los actores políticos dicen cualquier cosa. Sí, sí. Ninguno de estos problemas se ve holísticamente. Nadie se para en el mangrullo y va a decir, bueno, al que está en la calle hay que darle comer, hay que darle don de cobijarlo, y a su vez hay que darle una salida. Es decir, vos haces en la primera etapa asistencia social para después hacer promoción social. Primero lo tenés que poner en pie. Tenemos problemas de mucha gente de la calle. Hoy te digo, en Ciudad de Buenos Aires hay paradores, hay lugares que están vacíos. Claro. Porque, ¿qué pasa? La vida en la calle te desestructura completamente. Claro. Les pueden aceptar reglas. Y está muy ligado a la salud mental. Claro. Y al consumo de sustancias y demás. Sí, sí, que el gobierno los otros días presentó quiere hacer un cambio en la ley de salud mental. Y yo leía el proyecto y digo, si con esto van a querer cambiar la salud mental, me parece que sigamos como estábamos. No, pero bueno, hoy inclusive recrudecieron los problemas de salud mental post-COVID. Claro. En el 19 estalló el sistema directamente. Pero esta situación económica que tenemos también. No hay números arriba de la mesa, pero... No, no, pero te digo porque yo recibo gente que es de clase media, que trabajó toda la vida. Hoy vino un matrimonio de docentes. 70, 70 y pico de años, digamos. Entre los dos llegan a cobrar 500.000 pesos. Claro. El alquiler se le fue a 300. Claro. Me contaban la cuestión del día, ¿no? Se le rompió el calefón. Se le quemó un calefón viejo. Y se tienen que bañar con agua fría. No, no, no. Me decían, fui a buscar... Y sale 80.000 pesos, y después el que lo coloque y demás. Sí, la mano de obra. Claro. Entonces, vos fijate, esa gente que trabajó toda la vida, que formó gente. Claro. Y hoy me decían, dice, nosotros comemos al mediodía. Porque yo le decía, el hombre tenía problemas de movilidad y demás, todo gordito. Y yo, bueno, empecé a cuidar. Claro. Dice, no, tengo que comer harina, porque no podemos comer carne, ¿viste? Porque la fruta, la verdura, la carne, usted que está del otro lado, sabe lo que está. Claro. O sea, hay cortes, a veces por un problema también de mandíbula, de la persona... Sí, sí, pero aparte de la ansiedad. De la tercera edad. Dice, yo me levanto a la noche y no, pensando el alquiler de esto, el otro, y voy como lo que hay. Y lo que hay es un pedazo de pan, un pedazo de pizza que quedó de la noche, qué sé yo. Entonces, ahí tenemos un círculo vicioso donde el que más o menos está en línea flotación y está cayendo a lo vacío. Claro. Y después se ve también, en el caso tuyo, que sos defensor de la tercera edad, en Cava, se ve también un abandono en la zona sur. Yo lo veo en La Boca. Absolutamente. Ose mataderos. Sí. Un abandono total. O sea, de la gente de la tercera edad, específicamente, pero también observamos el resto, nuestros pibes, por ejemplo. Sí. Mirá, hay un tema muy particular en la ciudad. Las zonas más envejecidas son las que siguen la línea de Rivadavia. Claro. Ahora, podemos ver barrios pudientes, por ahí en Recoleta, y decir, bueno, acá no puede haber... Y vos tenés en un departamento de un edificio que tiene su historia, qué sé yo, uno, dos, tres jubilados que se están muriendo de hambre. Qué increíble. Y nos enteramos cuando ocurre una desgracia. Claro. Digo, esto para... Bueno, siempre con el auxilio de Crescenti en este tipo de cosas, a través de años, llegamos cuando ya se produjo. Que después tenemos otro tema, y ya vamos a ir redondeando, que es el tema de los geriátricos. ¿Qué tema es? Hace mucho que nadie se quiere meter con eso. No, pero mirá, es sencillo. La actividad geriátrica de establecimiento fue PAMI dependiente. O sea. Entonces, los costos fijos, mientras arreglés con PAMI, lo están descubiertos. Entonces, no se desarrolló como empresa. Claro. Entonces, ¿para qué hacer modificaciones? Hay geriátricos importantes, 100, 200 camas, que tienen su inmueble, lo vienen alquilando hace 20 años. Es decir, nunca hubo visión. Si total, tenemos asegurada la cuota fija de... De PAMI. De PAMI. Entonces, porque PAMI ya desde hace muchos años... Claro, eso te iba a decir, hace muchas gestiones que vienen... Se reacentuó, es PAMI. Viste, el funcionario que llega. Sí, sí. Entonces, a partir de eso, y lo errático, porque van pasando funcionarios que duran un año, dos años, tres años, pero ninguno pasa por PAMI para hacer algo en PAMI. Y después, ¿sabés qué? Se ve también el poco funcionamiento de la Comisión de Tercera Edad y en el Congreso. Y de la Comisión de Salud. Y la Comisión de Salud, exactamente. Después tenés la idoneidad, que es lo que yo siempre hablo, de que el cuerpo legislativo ha perdido eso. La idoneidad cuando se arma una comisión, sea de previsión y seguridad social, salud pública o Tercera Edad. Sí, yo, bueno, habitué en términos que me invitan a... Bueno, por ejemplo, ahora con la reforma de la ley previsional, de la fórmula y demás. Ahora, vamos yo o cualquier otro especialista, damos una opinión, pero después se vota conforme lo que ya está prefijado. Entonces, en realidad, me parece que se ha perdido esta concepción, esta visión social, que es lo que decíamos al principio, tenemos que recuperar. Es decir, los actores políticos tienen que provenir de esas fuerzas sociales y tienen que tener... No se tienen que burocratizar. Es decir, este... Y tienen que tener también conocimiento legislativo y demás. Claro que... A veces uno escucha ciertas leyes que desde la técnica legislativa dan espanto. Claro, como la ley hojarasca de Sturzenegger, que la verdad no entiende nada de Sturzenegger, de nada de eso y meterse en el Código Civil y empezar a querer reformar... Que el plexo normativo es un... debiera ser un mecanismo de relojería. Claro. Entonces, cuando tocas una pieza, descompones el resto, ¿no? Bueno, usted lo escuchó. Eugenio Semino, defensor de la tercera edad de Cava. Muchas gracias por compartir este tiempo aquí en Martingala Parlamentaria. Y en otro momento te vamos a volver a invitar porque todos estos temas sociales van a seguir en este país y durante mucho tiempo. Y gracias por ponerlo en superficie, ¿no? No son muchos los que hablan de esto. Señoras, señores, a ustedes, como siempre les decimos, www.canal22web.com Ahí podés ir, ves todos los programas del canal, no necesitas ir a YouTube porque los archivos de todos los programas están ahí. En la memoria sí para vos, para vos que estás del otro lado. Te invitamos dentro de siete días que regreses, pero antes, déjame decirte esto, SEDUCA, Sindicato de Educadores Argentinos, te dirigís personalmente si querés, a Pichincha 467 o si querés llamá al 011-59-77-6147. Te lo repito rápidamente, 011-59-77-6147. Docente, que estás del otro lado, comunicarte ya con SEDUCA, el Sindicato de Educadores Argentinos, Facundo Lanzión y Capró, Secretario General. Gracias dentro de siete días por esta misma pantalla de Canal 22. Nos reencontramos en esto que es Martingala Parlamentaria. Gracias. Ese es mi amigo el Puma, dueño del corazón, de todas las mujeres, que sueñan con su amor. Ese es mi amigo el Puma, dueño del corazón, de todas las mujeres, que sueñan con su amor.